Amigos, muy buenas noches. Hoy es miércoles 21 de julio, miércoles de San José, noche de oración. Un abrazo para todos ustedes. No nos pudimos ver hace ocho días porque veníamos de carretera cuando estuvimos visitando al Milagroso de Uga y por lo tanto no pudimos estar hace ocho días en el miércoles de San José. Me imagino que todos ustedes en sus casas se encomiendan y hacen la oración al Patriarca de la Iglesia Católica. No olviden que estamos en esta semana haciendo la novena Santa Marta. Hoy fue el primer día. Todavía estás a tiempo de hacer la novena. La puedes encontrar en el canal de YouTube de la Arquidosis de Manizales. La buscas y ahí la encuentras. Hoy en el primer día vamos a estar en el novenario hasta el día 29 de julio ofreciendo esas peticiones que tenemos a quien llamamos intercesora de causas difíciles e imposibles. Mucha atención. El próximo 28, o sea, dentro de ocho días, miércoles de San José, no nos vamos a encontrar por acá. Como se los había prometido, queremos hacer un experimento. Vamos a ver cómo nos va. Dentro de ocho días, 28 de julio, nos vamos a encontrar a través de la plataforma de Zoom. En una noche de oración, de intercesión, voy a estar yo con ustedes en directo y con las personas que quieran conectar, que quieran por supuesto encender la cámara, conocer, mirar de qué países y de qué ciudades y qué lugares de Manizales nos podemos reunir en una noche de oración. Así que si usted está interesado en participar en el grupo de oración nocturno, noches de oración, los miércoles de San José, te invito a que te suscribas al canal, te invito a que escribas al whatsapp que a continuación tú vas a ver en la pantalla y así te pueden enviar el enlace de conexión Zoom para que nos encontremos. Recuerde, el próximo miércoles a las ocho de la noche, 28 de julio, no será a través del canal de YouTube, sino a través de la plataforma Zoom. Vamos a estar orando por tus peticiones, pero seguramente yo también les voy a dar un temita sobre la espiritualidad o sobre el mismo San José. Que quede muy claro entonces, estamos en la novena a Santa Marta, el próximo miércoles de San José será por la plataforma Zoom, para que no se les vaya a olvidar y pueden invitar a otros amigos o otras personas que quieran hacer parte de este grupo de oración, noches de oración, en los miércoles de San José. En este año de San José he preparado para ustedes cuatro punticos que encontré en un periódico, en un portal americano que se llama el National Catholic Register, que apareció un artículo de un sacerdote, de Monseñor Charles Popp. Él habla de que la masculinidad, la hombría, hoy en día está muy cuestionada. Y es verdad, uno nota que hay gran inseguridad de manifestar la hombría porque muchas veces manifestamos la hombría y inmediatamente se nos acusa de machismo. Entonces uno ve que muchos hombres son temerosos a manifestar lo que era San José, su hombría, su virilidad, lo varonil que hay en un hombre. Hoy en día se habla de mucha masculinidad tóxica. Pues qué bueno que hoy podamos ver unos punticos donde vemos cómo San José es el modelo de hombría y el modelo de virilidad que nosotros los hombres debemos tener sin ningún temor. Por supuesto que también a veces las críticas que se nos hacen de machismo son críticas sustentadas y argumentadas. Pero veamos lo que nos dice el padre Popp, Monseñor Popp. Cuatro razones que confirman a San José como modelo vigente de la verdadera hombría. En primer lugar, José es un hombre que obedece a Dios y se aferra a su esposa. Nos dice la Sagrada Escritura que estaban comprometidos para casarse María y José y en cierto momento José descubre que ese muchacho no era hijo de él. Y nos dice la Sagrada Escritura que José era un hombre justo. Cuando utiliza la Biblia, la palabra justicia está hablando de que justicia significa que obedece a Dios, obedece a la Sagrada Escritura, obedece a la ley judía. A pesar de sus miedos, a pesar de su temor, a pesar de sus dudas, Jesús obedece. Dice el libro, el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, versículo 24. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Como era un hombre justo, José obedeció a Dios sin importarle que podía sufrir a través de esta decisión. La sociedad de hoy, muchas veces a los hombres, cuando en su matrimonio tienen la primera dificultad, reciben consejos de sus amigos, reciben hasta a veces consejos de su propia familia para abandonar el matrimonio, para huir cuando las cosas se ponen difíciles. No olvidemos que en un matrimonio vamos siempre a tener momentos difíciles, vamos a tener momentos de crisis, vamos a tener momentos de incomprensión. Si queremos verdaderamente ser los hombres que Dios quiere que seamos en el matrimonio, a veces debemos soportar la prueba, a veces debemos esperar, a veces tenemos que tener, o muchas veces vamos a tener que tener la capacidad de resistir. Esa es la verdadera hombría, la verdadera hombría o virilidad no es huir ante las dificultades, sino sostenerse. Por eso el compromiso matrimonial es un compromiso tan fuerte y es un compromiso que se debe asumir en el momento en que el Espíritu Santo y después de recorrerse un camino de noviazgo se toma, porque después del matrimonio no hay posibilidad de reversa. Aquí dice el artículo de este padre, como hombre justo José obedeció a Dios sin importarle que podría sufrir por ello. A José se le dice que se aferre a su esposa y obedece a Dios antes que a los hombres. Se necesita un hombre fuerte para ello, especialmente cuando consideramos la cultura de aquel entonces. José, José es modelo de virilidad fuerte y tiene algo que decirle a los hombres de hoy. En los votos matrimoniales actuales el hombre acepta aferrarse a su esposa, para el bien o para el mal, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Esto es lo que debe hacer un hombre. Como se los decía muchas veces nuestra cultura, la cultura dominante presiona a los hombres para que piensen en ellos antes de pensar en sus hijos y en su matrimonio. José muestra lo que es el camino de obedecer a Dios sobre las presiones de la cultura prevaleciente, incluso si él personalmente tenía que sufrir por esto. Segundo, dice el artículo que la vocación de José es más importante que su trabajo. Escuche muy bien, algo como que nos hace de alguna manera aterrarnos y explota nuestra cabeza. Más importante el trabajo o más importante la vocación. Y José, para él era más importante el llamado que Dios le había hecho que el mismo trabajo. En Belén, un ángel advierte a José en un sueño, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Esto está en el capítulo 2 y el versículo 13 fue el que les leí de Mateo. José pudo haber perdido mucho de regreso a Nazaret. Tenía un negocio, sabíamos que tenía un negocio. Nos dice la Biblia que él trabajaba como carpintero, pero obedeció a Dios y asumió las dificultades que tenía trasladarse a un país que seguramente no conocía. José fue un padre y esposo antes que empresario. Escuche muy bien lo que estoy diciendo, lo dice el padre Charles, Monseñor Charles en el artículo de este periódico americano. Hoy en día los padres saben que tienen que trabajar, pero a veces hacen de su trabajo un ídolo. Y José supo valorar tanto el cuidado de María, el cuidado de Jesús, que prefirió obedecerle a Dios y huir a decir, no, yo no puedo dejar el trabajo, yo no puedo dejar la empresa que tengo allá en Nazaret. Su hijo fue amenazado y su primera obligación fue con Jesús y María. Su vocación pesó más que su oficio. Qué bueno que hoy le digas al Señor, Señor, es más importante mi vocación que mi oficio. El mensaje de José es claro y señala el camino para los padres. La vocación tiene prioridad sobre la carrera. En una cultura como la nuestra, donde muchos padres tienen como prioridad sus carreras y su profesión, José muestra una prioridad diferente. Para los padres especialmente, José muestra lo que es un esposo y lo que es un padre antes que un hombre de negocios. Hoy que hay tanta idolatría por el dinero, San José nos aterriza. Conozco y seguramente ustedes conocen papás hoy en día, esposos que han entendido muy bien esto. Por supuesto que trabajan y trabajan duro, pero su prioridad es su matrimonio y son sus hijos. Tercero, Jesús protegía a su familia sobre todas las cosas. Proteger a la familia de tantos embates que el mundo y la cultura le hace hoy. Jesús, como modelo de hombría, protegió a su familia de las múltiples amenazas. Y por eso es modelo de todos los hombres. Hoy tenemos que pensar de qué carecemos nosotros en esa responsabilidad que tenemos de cuidar a la familia. Pues por eso es protector de la iglesia. Porque la primera iglesia, ¿cuál era? Cuando apenas estaban haciendo el cristianismo, era José, Jesús y María. Y él protegió a María y a Jesús. Y por eso es protector de la iglesia universal. A mí me gustaría que los varones que me están escuchando, que las personas que están hoy reunidas acá en este miércoles de San José y que nos vamos a reunir dentro de 8 días 28 a través de la plataforma Zoom, nos preguntemos si verdaderamente cuidamos a nuestros niños de los peligros morales. De los físicos los cuidamos, pero de los morales. Y entonces yo les hago unas preguntas. Las preguntas no son mías. Son las preguntas que encontré en el artículo. Y es, ¿qué ven sus hijos en la televisión? ¿Usted se preocupa como padre de lo que su niño ve en la televisión, de lo que su niña ve en la televisión? ¿Cuáles son los hábitos de sus hijos en internet? ¿Quiénes son sus amigos, los amigos de sus hijos? ¿Qué piensan sus hijos sobre cuestiones morales importantes? Usted se siente y habla. Vamos a hablar a raíz, por ejemplo, voy a hablar de un tema que yo he hablado en estos días en privado, pero en un grupo de oración yo lo decía. Eutanasia. Sentarse con los niños. ¿Qué opinan de la eutanasia? ¿Por qué nosotros los católicos defendemos el derecho a morir cuando Dios quiera y nunca aplicar lo que la gente llama mal, llama muerte por piedad, que puede terminar siendo un asesinato encubierto? ¿Los estás tú como papá preparando para enfrentar los desafíos morales y las tentaciones de la vida? ¿Están ustedes como esposos, hombre y mujer, enseñándoles la fe y leyéndoles las escrituras, la palabra de Dios a los muchachos? ¿O simplemente usted varón, papá, ha asumido un papel pasivo y no está participando en la crianza de sus hijos? Y finalmente, José era un hombre trabajador. No hacía del trabajo un ídolo, pero era un hombre trabajador, dice el artículo. La Biblia, en Mateo 13, habla de José como un carpintero. La palabra griega es muy bonita porque la palabra griega es tectonos, tectonos, que significa carpintero, pero más que carpintero, constructor o artesano. Lo verdaderamente importante es que a través de su trabajo Jesús mantuvo a su familia y este es un hombre, es un llamado a trabajar, a ser diligente. Uno de los modelos también de la masculinidad que está dañada hoy en día es que muchas veces hay hombres mantenidos o hay hombres muy perezosos y hoy San José nos recuerda esa actividad que hizo con sus manos, que santificó la familia y que santificó la vida de José. Este es el llamado de un hombre a trabajar con diligencia y a mantener a su familia de manera responsable y confiable. José modela este aspecto esencial de la hombría y del trabajo duro por su familia. Por eso es que él se los decía que es patrono universal de la iglesia porque fue proveedor, fue proveedor de su hogar, trabajó duro y le enseñó a trabajar a Jesús. Los hombres hacen especialmente bien en imitar a San José e invocar su patrocinio en todos los esfuerzos como esposos, padres y proveedores. Qué bueno entonces que a través de esta noche de San José nuestra virilidad sea transformada o sea sanada, nuestra masculinidad sea sanada. Sé que algunos algunas que me están viendo el tema se aplica para que se lo presente su esposo, para que hable de usted con su esposo, para que en el grupo de oración hable su esposo, para que las mujeres también que son solteras y que me están viendo, oren para que el Señor les conceda a un hombre con estas características. Oremos. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediante ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame San José con tu poderosa intercesión a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu hijo adoptivo, Jesucristo nuestro Señor. De modo que al confiarme aquí en la tierra a tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Amén. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, la Virgen María y el Espíritu Santo. Cuatro esquinas tiene mi cama, cuatro ángeles que me acompañan y la Virgen María me ha de acompañar. Que viva a Jesús, que viva a María, que viva la gracia, que muera el pecado. Que sea para siempre bendito y alabado. Hermanos, Dios los bendiga, que sueñen con los ángeles. No olviden que dentro de ocho días nos vamos a encontrar por el Zoom. No hay necesidad de pedir el enlace desde el día de hoy, pueden pedirlo la próxima semana. Seguramente en este momento todavía no está creado, pero ya saben que nos seguimos viendo todos los miércoles en las noches de oración. Miércoles de San José les había prometido que íbamos a hacer un Zoom. Vamos a ensayar y ya miraremos qué decisión tomamos. El Señor los bendiga, los quiero mucho. Que sueñen con los ángeles. Amén.